Se frena y busca otra alternativa. Ahí vuelve España en ataque. Ahora sí ha cortado Basma bien, pero le ha entregado Echeverría y gol. El balón ha golpeado en la cabeza de Echeverría y el 3-0 para España. De rebote, pero también vale. Minuto 11, España con 3-0. Está liquidando la eliminatoria y el partido. Volábamos al comienzo de la primera mitad. De la inseguridad que tenía Espertionsen despejando el balón. Utiliza siempre el interior, con lo cual eso habla de su poca fiabilidad. Un portero que utiliza el interior para despejar el largo. Puede ocurrir como eso. Que le ha metido un pase perfecto a la cabeza de Echeverría. Porque además la ha rematado con intención. La ha visto venir, no es que le haya golpeado como parecía al principio. No, no. Ha ido a buscar el balón Echeverría y la ha rematado a gol. No, no, no.